Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Y yo recordaré haberme quitado los labios con mi nombre. Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros, inicio de luz. Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros, inicio de luz. Y yo recordaré haberme quitado los labios con mi nombre. de profundo, maragrán, picos y desees. No dices que soy Dios acuda, fué desde más allá de las más altas tumbes. Van a llevar los oscuros cielos de Dios desde la ronda galaxia de lo verde. Meteóricas, marzo del árbol y... Soy el color que ya no tiene blanco de la pequeña pureza inmaculada y el manto negro de la muerte desorada ni los ojos sangrantes de rubí. Soy del celeste, cosmos y del sol. Soy del celeste, la conjunción marítima me hará. Mi voz es el, la grito de la guitarra, la mi canto es el, sonido murmural del tiempo, cantó y estalló cada vez y cada vez. Me desintegro, quiero mis herentes fragmentos en este vacío de nada y de color, porque ya no seré, recono los espacios infinitos fundado en verde luz. La delta de los cielos, va, 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 si en día en las alturas, va, va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. ¡Ah! 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 Podemos compartir, compartan con sus amigos, ¡esto es gratis! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Eso! ¡Ah! 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 vamos a descansar y ahora una de estas reales se ha preparado yo tengo un tengo un chiste como te reconoceré miro un metro sesenta y peso cincuenta y ocho kilos y yo a ti llevo un metro y una báscula os cuento uno dice va una mujer a la farmacia y le dice al farmacéutico me da al cénico por favor al cénico pero señora eso es un veneno hay que irse al cénico dice por favor necesito al cénico me lo puede dar que no que no señora que eso es un veneno eso puede matar a alguien si si es que quiero matar a mi marido pues con más razón no le voy a vender al cénico saca la mujer saca una fotografía y se la enseña y en la fotografía está el marido de la mujer con la mujer de farmacéutico en la cama si usted tiene receta no estoy aquí parano Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Aman todos los arrebatos Parado como una flor En la estación perfecta Canto y mi poesía Es una voz entre las voces Estabas aquí dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fue la sangrante papa desolada Agres de paraíso El mal de las apariciones Angustia, paradoja Y a-a-a-a-a-a El hombre Apúntame Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada, solo un poco de sangre y un poco de pus, porque vi morir mucha gente. Vi morir personas de todos los colores, blancos y negros, por los mismos motivos y por motivos diferentes. Vi morir por carencia y vi morir por exceso, por la boca y también vi morir por el culo. En medio de la selva un hombre este siglo murió en medio de la selva y en los palacios y hasta con la cabeza metida en plena mierda. Vi morir mis propias ideas, mis propios deseos como hombre. Este siglo de morirá Dios y en su regazo también a punto de morir. La poesía inutilizada por la mola, mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra. Llena de flores y de muertos, pequeños llantos más que gritos, pequeñas vueltas de la vida, más que grandes llaves. Canto y mi poesía es una voz entre las voces. Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan arrugos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. ¡Bravo! 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 ¿Qué tenés? ¿Qué tenéis? La directiva de amor. Dale. ¿Qué? Eh. 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 Este. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a tirar esa hora. Eh. 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 ¿Qué pasa? ¿Quién va a cantar? Ah, es que he citado Norma, pero estoy esperando para sacar el micro desde aquí. ¿Eh? Eh. ¡Ah! 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 Eh. 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 Voy a recitar un poema que se llama Lo que de humana solo tiene mi mirada Frutos y ópalos nevados para mi niño Madre entre sueños aparecía y desaparecía Siempre recordaré aquel perfume de manzanas Algarabía y viento sus cabellos perfumados Llegua de lo propio, ato a tus ancas mi destino Me sumerjo en tu sexo misterioso para ser el agua del mundo Ruedo sin par por tus entrañas Bebo de tu sangre las esmeraldas y huyo en dirección al universo Madre, no me detengas, soy un niño con los ojos puestos en el cielo Nací para cabalgar las más poderosas hembras del siglo Lo que agoniza, beso tu frente y en ese beso entrego tu sexo luminoso y generatriz A la prehistoria de mi ser Consigo con ese gesto mi libertad Y me hundo y vuelo a toda máquina para que la poesía toque la razón Tengo un chiste Pues la postura favorita de mi mujer en la cama es la del pez La postura favorita de mi mujer en la cama es la del pez La del pez Pues esa no la conozco Sí, hombre, se da la vuelta y nada La del pez Yo he entendido, la del pez es genial La del pez 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Perdónen, he perdido a mi hijo en el centro comercial, ¿puedo usar el micrófono? ¡Claro! ¡Libre! ¡Como el sol cuando amanece! ¡Yo soy libre! ¡Claro! ¡Libre! ¡Como el sol cuando amanece! ¡Yo soy libre! Dice Manolo, mira que eres, ¿eh? ¡Me quitaste mi mujer! Dice, sí, pero también me llevé a tu suegra. Sí, pero también me llevé a tu suegra. Es del arsénico, está bien, ¿eh? Ya se lo he contado. Se lo contaron. ¡Qué bueno eso, eh! Bueno, si tiene la suegra. Es decir, por eso la película Infidelidad tiene tantos oyentes, ¿no? El 80% de los chistes se restinan a la infidelidad. Es decir, que tiene muchos adictos la palabra, la palabra en sí misma, ¿no? Sí, en el hecho. ¿Sí? Sí. ¿Va a contarle otra? Pues ya tenemos como 3 millones, ¿no? Sí, 3.700.000. Máximo de 4.000. Es que tenemos, que tenemos más de 1.000 espectadores cada día. ¡Qué concha! Y el medicamento en Facebook está cerca de tener 100.000 visualizaciones. Que es mucho, ¿no? Es mucho, es. ¿Te cuento otra? Sí. Esteban es uno que va al psicólogo, es una mujer que va al psicólogo, y le dice que su marido, todo el día hablando de su madre, ¿qué? Todo el día hablando de su madre, el marido. Ella le hace una tortilla de patatas y llega el marido y dice, pues, como la de mi madre, ninguna. Ella le regala una camisa, oye, pues las camisas que me compraba mi madre, como esas ninguna. Todo el día con la madre. Y se lo dice al psicólogo, ya no sé qué hacer. Y el psicólogo le dice, mire, el único lugar donde su madre no le puede ganar a usted es en la cama. Entonces, lo que va a hacer usted es que se va a poner lencería muy sexy, se va a comprar una braguita, un tanga, un sujetador, una liga, unas medias, eso sí, todo de color negro. ¿Cómo? De color negro, que es súper excitante el color negro, y cuando se la vea a su marido vestida toda así sexy con el color negro, no va a poder aguantar. Estaba tirada encima, y usted pone así unas sábanas de gregantes, de seda, de color rojo, y usted todo de color negro, ¿eh? No olvide el color negro. Vale, 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 doctor, pues voy a hacer eso. Entonces se viste, se pone sexy todo de color negro, se perfuma, la braguita, el tanga, el sujetador, el liguero. Llega el marido, abre la puerta, la ve, y dice, ¿qué haces de color negro? No, no me digas que le ha pasado algo a mi madre, ¡ojo! Qué buenísimo. No, 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 no. Venga, venga, venga No, seguidí ya. Oh, bien, ¿qué pasa? Oh, bien, ¿qué pasa? Lita miraba y era una cantante, ¿sí, sí? ¿No? Sí, es. Le pedí a Taro que le pedí a ella, que le enseñara a mover las manos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Necesito 6.000 euros. Amigo B, tranquilo, como si no me hubieses dicho nada. Como si no me hubieras dicho nada. ¿Qué dice? Necesito 6.000 euros. Necesito 6.000 euros. Tranquilo, como si no me hubieses dicho nada. No muerto como un secreto. Y después está genial. Como en un WhatsApp, ¿no? Una conversación entre un hombre y una mujer en un WhatsApp. ¡Cari! Hoy comemos en casa de mi madre. Mensaje siguiente. Este mensaje fue eliminado. 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 ¡Cari! Ok. Dice, ¿cómo va la terapia esa? ¿Qué hiciste para no pensar todo el tiempo en la comida? Dice, bien, bien, bien. ¿Y cuánto te cuesta? Dice, pimientos euros. Pimientos. ¿Cómo, cómo? Pimientos. ¿Cómo te va la terapia esa para no pensar todo el tiempo en la comida? Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto te cuesta? Pimientos euros. Pimientos. ¿Qué vas a hacer en la cocina? Voy a poner té verde. Pues cuidado con lo que dices de mí, cabrón. Voy a poner té verde. Pues cuidado con lo que dices de mí, ¿eh, cabrón? Voy a poner té verde. Voy a poner té verde. A ver, córra. He contado que llaman a la cocina que dice... Dos mujeres que están haciendo la compra y entonces dicen una... Es que mi marido no me come nada, no sé qué comprar. Que no me come nada mi marido. Dice, ¿ah, no, y eso? Dice, bueno, eso sí. Ahora que ya canta té, ¿vale? Canta. ¿Algo clásico? Sí, bueno. Un tema clásico. Para todos ustedes. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma Era un tigre para el tango, envidia del cabaret Pero un día traicionero, tras de otra se me fue ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Nena, se muere de pena y afán, en aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría, me muero de afán Negro, como extraño tus caricias, tus vivos y tus sonrisas Y andame, de nuevo tu corazón Quiere pagarte contenta, con mil besos de pasión Negro, yo nunca podré olvidarte Y siempre sabe esperarte Pienso que en el nido abandonado Un corazón destrozado, solo puede perdonar Yo tenía un amorcito, envidia del arrabal Pero un día entusiasmado, tras de otra me dejó Pero un día entusiasmado, por una loca ilusión Dejó el nido abandonado y destrozó mi corazón ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán, en aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste, hasta te caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Es un clásico porque Julián no ha aparecido ¿Sabías que volvía? ¿Sabías que volvía? No, arreglá el micrófono ¿Sabías que volvía? ¿Me esperabas? Sangrante y taciturno Después de mil fracasos Casi sin esperanzas Me sumergí para ir volando detrás tuyo En pesados cielos Infinita selva de la locura No estás, pero te anuncian verdes desesperados No estás, pero en la selva todo me habla de ti Aullidos de los cráneos No soportando el viento El huracán de ver sobre la tempestad de amor Pequeños corazones arrastrados por fuertes correntadas Pequeños corazones arrojados lejos del corazón No estás, pero te nombra el ruido de los pájaros No estás, pero en la selva todo me habla de ti ¡Bravo! Y la otra de comida Dice ¿Estás obsesionado con la comida? No sé a qué te refieres croquetamente ¡Caterine! ¿Dónde está? ¡Caterine! ¡Caterine! Dice, soy una persona muy saludable ¿Haces mucho deporte y comes sano? No, es que la gente me saluda por la calle Y la otra dice Hola, ¿tienes libros para el cansancio? Dice, sí, pero están agotados En el bolito ¿Ten más? ¿De Cruz? Cruz Le encanta perdón, tengo un chiste, dale cruz, prepárate el chiste dice dígame, ¿qué le ocurre? no sabría por dónde empezar, doctor empiece por el final y por eso estoy hasta el coño empiece por el final y por eso estoy hasta el coño la última frase la vi venir ligera y llena de hoja arasca es el invierno, dije y ella hizo el invierno se abalanzó sobre mí y caímos abrazados al abismo se abalanzó sobre mí y caímos abrazados al abismo y ella temblando tuvo miedo y yo pensé que estaba enamorada y tan enamorada que se abrazó a mí y quedamos suspendidos en el aire el amor había inflado nuestro corazón el amor había inflado nuestro corazón esa energía nos pasó para llegar a tierra sin daños aparentes y ahí fuimos felices al tiempo perdimos el deseo de volar y nos plantamos en el jardín al tiempo perdimos el deseo de volar y nos plantamos en el jardín y algo crecibo de Miguel Óscar de Miguel Óscar de Miguel Óscar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Qué más? 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 Se plantaron en el jardín y le colaban, ¿no? ¿Qué más? Está muy bien la canción y todo Sí, preciosa Está muy bonito Parece un bolero Sí Sí, menos mal que Putin invadió Ucrania porque si no Ucrania invadía Rusia ¡Qué poder que tiene Ucrania! ¡Qué poder! Sí, sí, sí ¡Qué poder! ¡Claro! Putin atacó y dice en cualquier momento me la mete ¡Qué poder que tiene Ucrania! Que mató a la hija de un ruso No entiendo Que asesinó en Rusia a una hija de un ministro de un ideólogo Sí, bueno pero además de eso además de eso bueno Estaban preparando la bomba Tienen todas las armas del mundo Está armada hasta luego Ahora no pueden con los drones iraníes Los iraníes inventaron que si al dron lo cargas de explosivo No, y los mandás a volar cuando apretás el botón así explotan donde vos querés que exploten Rusia le compró 12.000 12.000 No sé Vasomero Le compró a Irán Bueno Viste que los noticiosos se pasan El arma más poderosa de Putin Los drones iraníes Debe tener otra Un poco se pasaron Hay adiós que tienen Aranidán ¿Qué? Hay un día Aranidán terrible Sí, ¿no? Sí ¿Por qué? Porque Murió Porque murió el shaman ese Murió una chica porque no había mal puesto el velo la policía la detuvo y murió en la detención y se empezó y se empezó a levantar la gente y se empezó a levantar la gente la mujer de los sanzos la chica la peluquería de la gente pero igual me corto yo que igualización ¿Canta es un taco? ¿Venaza? Sí Cada vez es más lindo más lindo cada vez es mejor de mi corazón Cada vez es más lindo más lindo cada vez es mejor de mi corazón Dime, tibia mía con quien te quiere casar me quiero casar con el carnicero pero el carnicero no te preteste porque el chorizo en la mano la tiene si te pidiera fantasía te mete el chorizo y es la mía Dime, tibia mía con quien te voy a casar me quiero casar con el bombeo el bombeo no te preteste pero la manera la mano la tiene si te pidiera fantasía te mete la manera que me gusta me hace ta, ta, ta ¡Vamos! ¡Tengo una vaca de pie! ¡Tengo una vaca de pie! ¡No es una vaca cualquier! ¡Merece merengada! ¡Que da una manzalada! ¡Tolón, torrón! ¡Tolón, torrón! Esa hay que añadir el arrepentorio no la sabe, ¿no? ¡No, no, no! ¡N eve temo, papá! ¡T corner! ¡Toma! La cama, boluda para el arrepentorio no 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 yo soy la moracha la más agraciada la más renombrada de la pobre soy la que el paisano muy de madrugada muy de madrugada brinda un cismar soy la moracha argentina la que no tiene pesares y alegre pasa la vida con su don un aire soy la feliz compañera del noble gaucho portenio para su dueño que me da la moracha uy 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 que enfermo que estoy cuando digo que soy un poeta de carencia ustedes no me creen se ríen se burlan 82 papiros hoy le regalé dos corbatas a un a un empleado del casino a Juan se ve cuatro corbatas hay que tomar elegí dos y ve que ahí está increíble que se le raspo nariz jajaja se curó una buena cosa que se qué cosa de verdad raja de aquí raja de aquí no vuelvas en tu vida ya me tenés requete quiaburada No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada No te das cuenta que te arrancaron verdes, te crees que al mundo lo vas a engrupir vos Con esa cara infeliz de zanahoria, es que le votas el favor No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada Viejo emojín de mi tiempo, donde yo también tallaba La papirusa más brava, en tus alapas lloró ¡Qué tangos, eh! Cruzó la esquina del barrio, como escupiendo un veneno, así se lo lloró también Vuelvo, cambiado el paso, en inútil barajar Con la frente hecha a pedazos, que se quebró en un abrazo que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo, que eres amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar Ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive Y encima corres el riesgo de que te bauticen Vale, que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar Desengaño fue mi amante, la soledad fue mi amiga Toda carta tiene contra y toda contra su edad Y vamos ¡Bravo! ¡Bravo! Ayer dijo que hoy, hoy no es posible La vida puede más que la esperanza La vida puede más que la esperanza La gran poeta lo mismo, ¿viste? La gran poeta lo mismo, ¿viste? Que bien, que bien, que bien No tenemos que pasar al espectáculo siguiente Bueno ¿Ya no? Sí Bueno, buenas noches Muchas gracias Le quiero cantar El concho de Dios El concho de Dios La gran poeta lo mismo, ¿viste? les dejamos a continuación con el mancierto de la Marquesa del Tango y después Clemence Lonis no se lo pierdan enseguida volvemos adiós